Aquí me veo otra, creo que está completa Ahí brillan con el, con el solecito Esta es como un triángulo esa, está muy bonita Y ahí está otro pedazo Hay que seguir buscando esta área Hay que caminarle en contra del, del sole, de frente y se ven mejor Vamos a darle aquí, a este pedacito, a ver que hemos hallado Había salido mucha pedacería